Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos aquí con los mazos baratitos. Esta vez le toca a Negromante. Como veis es una sección, una sección, un mazo, una sección, que parece el Negromante de Minrace pero se han quitado bastantes cartas. Solo lleva un general demonio, un gran reino muerto, una Odín, una Ceres, un príncipe esqueleto, un saber alter, esta si no la tenéis, esta de una promoción, la carta está aquí. Esta es la misma carta, simplemente cambia la skin. Yo la tengo con la skin animada y esta es la espada china de la oscuridad, que es el saber. Es la misma carta, misma estadística, simplemente cambia el dibujo y el nombre. Pero es la misma. Si no tenéis saber, pues metéis espada china de la oscuridad. ¿Puedes decir eso? Pues lleva lo típico, ¿no? Lleva tus Belenus, tus Goblins. Esta versión solo lleva una trituradora de alma, ya que este mazo tiene el límite ese de los 10.000 polvos. Los príncipes de las catacumbas, que son muy buenos. Esta versión lleva el parasito cadavérico, que no está mal, ¿vale? Te puede ir curando cuando van muriendo a tus bichitos. Es una buena herramienta defensiva, es un 1-3, perdón. Y nada, un mazo bastante in-range de nigromante, por menos de 10.000 viales. Puede ser bueno para empezar, ¿vale? Esto para empezar en rangos bajos, seguramente va bien. Vamos a probarlo. Voy a explicar, como en todos los demás vídeos, mulligan, mecánicas muy básicas, etcétera. Simplemente para que sepáis manejando. Así que, vamos a ello, vamos a hacer una partida. Vale, un forestal. Puede ser agro, puede ser mi range. Control. Total. Vale. No queremos nada de esto, para empezar, ¿vale? Tenemos bastantes costas 2, algún coste 1. Vamos a full. Vale. Esto por lo menos un hechizo defensivo. No dudéis en usarlo sin nigromancia, si necesitas el solo de daño. No hay problema. Vale. No juega el nada en turno 1. Aquí tenemos la portada de cadáveres. Muy buena para matar a la dash. ¿Por qué he matado a la dash? Así que la vamos a jugar. La de perfectamente y sale un esqueletillo. Este es un mazo que intenta poblar mucha mesa. Son los principios de las katakumas, se dan más esqueletillos. Y luego con tu general demonio, que es tu único finisher. Tener suerte y robarlo. Uy, esto es justamente lo que yo no quería que se des. ¿Por qué no me la matas? Nada mejor para mí. Voy a jugar la barda. Podemos jugar la escaleta, pero es que los mata tan fácil. Le pegamos la cabeza también. Si me la ignora, juego el principio de las katakumbas. Pero no, sin pensármelo. Madre mía. Una salida fuerte. Bueno. Pues nada, ha sido bonita la partida, ¿no? ¿Os ha gustado? Por favor. Voy a evolucionar este. Este, que es porque sobrevive. Y le mato al lado. Pero esta partida... Con este comienzo, ¿eh? Complicada, complicada, ¿eh? Esto va a ser muy, muy difícil. Es un comienzo muy, muy explosivo. Llenártelo todo de hadas. Este bicho también es de los mejorcitos que le puede salir. Creo que esta partida... Otro muerto a la hada. Esta partida creo que vamos a perderla. No quiero ser pesimista, ¿no? Pero... Él ha tenido una salida muy potente. Y miradme bien. Es que me mata. Me mata y no puedo otra vez por culpa del amuleto. Encima tiene eso. Podría rendirme ya. Vamos a matar la cosa. A ver, puedo matarme la hada y matarle la hada, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a poner la habilidad esa. A ver, vamos a tratar. Vamos. Esto no está mal. Lo metería de tres. Vamos a salvar la mano de Matunda. Me sobrevive. Tira otro jugador de la cara. All in. No es que da partida esté perdida, pero... No obstante, las horas me viene muy bien. Puede que sí que esté perdida la partida. ¡Madre mía! Se ha dado de vida. No puedo limpar nada. No me puedo matar esto. No me puedo matar esto. No me puedo matar. No me puedo matar. ¡Aaah! Me lo mata con un hechizo y me mata. Tiene solo un hechizo, al menos. Tiene que traer a esos dos bichos, al menos tengo un turno. No se como voy a sobrevivir un turno mas, pero no me muero, porque con Zara me cura 4, me mata con el de 4, así que no me sirve. Necesitaría al general demonio, y te la agarra. Está simplemente pensando que me quiere matar con uno o con otro, pues no puedo decir nada de esta partida, me ha controlado la mesa, da igual lo que hiciera, me ha humillado, ¿vale? El amuleto está muy roto, y no voy a comentar nada más de esta partida, no creo que haya hecho nada mal, creo que he jugado bien, simplemente su mazo se ha impuesto sobre el mío, me ha controlado la partida y he ganado. Vamos a otra. Vale, un dracónico, contra dracónico tenemos que jugar de forma muy agresiva, ¿vale? voy a intentar jugar este tipo de cartas, esto es muy caro, si ya tengo un coste 4, me voy a quedar esto. Intentar jugar este tipo de cartas sobre nuestros bichos pequeñitos, para que cuando él tire un área salgan los escalatos y por lo menos siempre tengamos algo en mesa, ¿no? es nuestra forma de ganar la partida, tener siempre presencia, puede ser también agro, entonces quizás eso ya no sirve, contra agro quizás es más importante limpiarle, pero si es típico dragón de rampeo y mucha área, eso es lo que tenemos que hacer, vale, pues jugaremos esto, porque es nuestro único 2x2 y pasamos, ahora tiraremos un hechizo si juega algún bicho y si no, pues nos fastidiamos y no jugamos nada, que es lo que va a pasar, a menos que entre algo, jugable, vale, un ratito, lo compro, vale, pues si me sobrevive, esto es bueno, porque ya juego el príncipe de las catacumbas y creo eso que he dicho, ¿no? eso, madre mía, ¿este vídeo qué es? ¿el de la gente que tenía más suerte del mundo? Veo que sí, que este es el vídeo de la gente que le salió todo bien, vale, vamos a jugar esto, queda perfecto, vale, ahora, lo bueno que tenemos, es que si él con una limpieza me limpia, al menos tenemos las esqueletitas, que es como el premio de consolación, ¿no? Tener algo. Supongo que me matará, si me matan uno o tres, me mataré con la fiesta de zambi, y si no, no, lo mató con el otro, vale, lo vamos a matar con esto, voy a jugar este por la razón que os he dicho antes, otra opción es jugar las fiestas de zombies, pero no, vamos a hacerlo así, voy a evolucionar esto, y vamos a priorizar siempre los bichos con, que cuando mueran hagan algo, ¿no? entonces prefiero que se quede a uno de vida, pero todos los de aquí al morir soltan un esqueletito, siempre mesa, es lo que a él le debe molestar, ¿no? que ahora él me tira una limpieza, le fastidio porque tengo buena mesa, la fiesta también me has que guardar parte 1-7 para volver a poblar, pero si es necesario la usamos ahora, está pensando si evolucionar y tradearme algo, está pensando si evolucionar y tradearme, de forma, mirad que tengo yo 5 papas y él tiene 8 ya, eh, este vídeo está saliendo de la gente con mucha suerte, ahora sí, en otros vídeos tengo yo suerte, y en este vídeo pues este es mi suerte, a ver si te ha dado el 3-1, a ver que más pega pues jugamos esto esto lo vamos a extraer aquí aquí y lo que os he dicho al menos si me limpia que salgan dos escalatos y por ejemplo la fiesta de zombies, puedo volver a poblar la mesa etcétera ya que si le tira un área también se le muere su bicho después me va a meter 7 a la cara, pero bueno si tiene otro de estos, pues posiblemente pierdo, seguro así que al menos hace una jugada incómoda a él que tenga que pegarme, tirar un área de 7, que pierda el todo a la mesa y volvamos a empezar tengo una mano bastante mala también como he dicho en algunos vídeos, si veis que el mazo se queda sin recursos mis cartas no pueden competir con la del rival es un mazo para principiantes yo me estoy enfrentando con gente con un montón de doradas y legendarias puede que pierda por la calidad de mis recursos pero estos mazos no están pensados para jugar contra ese tipo de mazos han pensado para jugar contra el mazo de otros principiantes no deberéis tener tanto problema como yo también veréis que ganó alguna partida lo importante del vídeo es que veis como funciona el mazo y vosotros podéis replicarlo por vuestra cuenta ese conocimiento bueno, pues vamos a atarle el 7-4 porque pega muy fuerte con el cerdo que tiene que cura y llenamos mesa con todo y pegamos a ver si tenemos un buen robo yo os digo que este es un emparejamiento desfavorable, ¿vale? porque mi mazo está basado en criaturas o combatientes y su mazo está basado en limpiar combatientes, en áreas entonces, mazo counter ya es complicado con un mazo nigromante con todas las legendarias competir contra este tío ya es desfavorable pues imagina algo como un mazo con menos, ¿no? es más desfavorable aún lo bueno aunque voy a parar la partida, ¿vale? eso no mola pero lo bueno es que se suele alargar la partida y veis todo el potencial del mazo, ¿no? bueno, vamos a matar esto y le pego la partida y no puedo permitirme otra jugada que no sea esa si me entra un general demonio, ¿cuál? 5 y 6 a 11 tengo solo un general demonio en el mazo puede ser muy épico si entras queda uno de vida, ¿vale? lo necesito para ganar, ¿vale? pues nos ganamos la forma solo que nos damos y quedamos con las bebidas le damos el... muy bien jugado aquí fantástico y le damos la victoria no os preocupéis no os preocupéis estos vídeos no son para demostrar lo bueno que es el mazo sino para que veáis la mecánica, ¿vale? seguro que si vosotros estáis empezando a jugar y montáis este mazo os vais mucho mejor que a mí os lo digo seguro y vamos a echar otra partida vale, otro dracónico uff bueno, pues lo que decía antes que no os fiéis mucho en los resultados de las partidas que... lo mismo estáis viendo este vídeo del mazo de nigromante y me está yendo fatal y decís... uu, ese mazo es malísimo y veis otro vídeo y veis que gano todas las partidas vale, no os fiéis, son unas muestras muy pequeñitas yo lo mismo he tenido mucha suerte y las gano todas o lo mismo he tenido mala suerte y he perdido todas lo importante de estos vídeos es que aprendáis a manejar el mazo veis si os gusta la mecánica si os gusta la clase la forma de jugar se adaptaba a vosotros eso es lo importante de este tipo de vídeos no, si el mazo gana muchas partidas porque para mazos que gana muchas partidas nos vamos a los tier metas cogemos los tier 1 y... posiblemente se van los mejores, ¿no? y puede que incluso yo me hago un mazo tier 1 de 70.000 polvos grabo un vídeo y pierdo las cuatro partidas entonces ese mazo es malísimo pues lo pongo aquí yo si viendo este vídeo os entenderéis como se maneja el mazo para mí eso es lo que yo quiero lograr os lo montéis por ejemplo os gusta mucho luna y queréis montar una mecánica negromante para empezar a jugar tenéis una alternativa eso es lo que yo quiero que tengáis una alternativa a los que queráis empezar con luna y aquí tenéis una mazo gordito vale esta mano está un poquito mejor he robado las doradas podemos jugar a ceres pero yo no... creo que voy a jugar otro niño de calavera es más molesto son muchas escalatitas va a salir un cerdete de tu no podemos jugar a saber él no puede jugar ya muchas cosas vale, va a tener un cerdete pues yo también lo he jugado prefiero que hace su hechizo en matarme a mis escalatitas vale aquí sale un cerdete eh... está muy bueno, ¿vale? me va a gastar una negromancia pero le he matado mucho ahora si me limpia pues tenemos el príncipe esqueleto esta partida me gusta pues por lo menos estáis viendo que el mazo tiene doradas no tiene muchas pero... las tiene y... si os... os tocan pues por ahí hacen más cosillas, ¿no? esto lo podemos matar con la Zara que le toma a Zara y se queda muy bien madre mía, se va curante lo menos que no somos mazos agro sino directamente con esta cantidad de curación en cartas que... bueno, con la cantidad de cartas podemos parar la partida pero con esa cantidad de curación es que no se sacaría de la partida eh... a ver... esto es muy interesante porque directamente lo mata es cierto que es peor en curva pero gastamos soldados de negromancia lo que voy a hacer es evolucionar esto para que sea más difícil eliminar con un área me ha sacado provecho a los Saber esto, eh increíble como he dicho antes esto no es un emparejamiento favorable pero lo bueno de este emparejamiento es que me sirve para enseñar el mazo porque se me alarga la partida y eso me gusta sé que voy a perder la partida pero me gusta porque puedo explicar el mazo muy bien y estoy robando las cartas que antes no he robado las puedo explicar ahora podemos usar las alas que si me sale esto de top deck y limpio yo una mesa vale, si me juegas la limpieza jugamos el gran reino muerto esto es una bozada y sin problema ahora es al menos no limpio el cerdo y esta es al menos mi cura vale pues señor gran reino muerto es tu obra la carta es muy buena contra el control osea 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 si ahora podemos empezar a matarnos bichos esto es una bozada y en otra área pues ya es peor ¿no? no tiene evoluciones no tiene evoluciones podemos llegar a controlar esta partida parece que no pero la podemos llegar a controlar eh si ponemos una buena mesa si ponemos una buena mesa y tenemos suerte y robamos al general demonio le podemos matar se destruye ¿no? se destruyen bastante mejor pues yo creo que sí que vamos a robar lo primero vamos a poner esto que saca escaleta que este bicho no la voy a evolucionar tiene 5 de vida ya una mesa imponente ¿no? difícil de limpiar si eso lo pierde no creo que lo evolucione para este no puede bueno primero es que no puede evolucionarlo pues esto se queda bastante bien puedo pegar incluso con Zares y matárselo ooo con el Belenus con el Belenus se queda muy bien Belenus y el Zerodil Belenus y ya está Belenus se queda bien sobrevive Belenus se queda bien sobrevive uuuh que bueno eso que bueno es eso pues yo creo que sí que va a bajar así ¿sí? que evolucione esto que sobrevive el impacto y con todo además la cabeza ahora lo deja 8 ¿eh? porque como me tire si me limpia ahora al menos sale en escaletillo tiene que ser doble limpieza ah pues victoria ponte de dracónico jajaja bueno está bien que no sean todos derrotas que si no el video se queda muy feo pues hasta aquí el video de nigromante midrange espero que os haya gustado esta versión más económica si es así podéis darle a like recordad que esta sección nueva me interesa que la compartáis con vuestros amigos que están empezando a jugar si conocéis gente que esté interesada en el juego pues pasáis esta sección y un montón de mazos baratitos para jugar y poder empezar a jugar si a duvese que está genial mucha suerte en vuestro camino viajero y gracias por ver el video no 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 no